El 29 de marzo, nuestra iglesia recuerda a San Eustacio de Luxeú, monje y abad, año 625, Francia. Nació Eustacio pasada la segunda mitad del siglo VI en Borgoña. Fue discípulo de San Columbano, monje irlandés, que pasó a las Galias buscando esconderse en la soledad y que recorrió el Bosca, el Franco Condado, y llegó hasta Italia. Fundó el monasterio de Luxeú, a cuya sombra nacieron otros célebres conventos. Eustacio tiene unos deseos grandes de encontrar el lugar adecuado para la oración y la penitencia. Entra en Luxeú y es uno de sus primeros monjes. Allí lleva una vida a semejanza de los monjes del desierto de Oriente. Columbano se ve forzado a condenar los graves errores de la reina Brunehilda y de su nieto, rey de Borgoña. Con esa actitud, por otra parte inevitable, en quien se preocupa por los intereses de la iglesia, desaparece la calma que hasta el momento disfrutaban los monjes. Eustacio considera oportuno, en esa situación, autodesterrarse a Austria, reino fundado en el año 511, donde reina Teodoberto. Teodoberto, el rey anterior fue su hermano Thierry. Poco tiempo después, se le reúne el abad Columbano. Predican por el Rhin, río arriba, bordeando el lago Constanza hasta llegar a tierras suizas. Columbano envía a Eustacio al monasterio de Luxeú después de nombrarle abad. Es, en este momento, con nuevas responsabilidades, cuando la vida de Eustacio cobra dimensiones de madurez humana y sobrenatural insospechadas. Arrecia en la oración y en la penitencia. Trata con caridad exquisita a los monjes. Es afable y recto. Su ejemplo de hombre de Dios cunde hasta el extremo de reunir en torno a él, dentro del monasterio, a más de seiscientos varones, de cuyos nombres hay constancia en los pastos de la iglesia. Y el influjo espiritual del monasterio salta a los muros del recinto monacal. Ahora son las tierras de Alemania las que se benefician de él, prometiéndose una época altamente evangelizadora. Pero han pasado cosas en el monasterio de Luxeú mientras duraba la predicación por Alemania. Un monje llamado Agreste o Agrestino, que fue secretario del rey Thierry, ha provocado la relajación y la ruina de la disciplina. Orgulloso y lleno de envidia, piensa y dice que él mismo es capaz de realizar idéntica labor apostólica que la que está realizando su abad. Por eso, abandona el retiro del que estaba aburrido hacia tiempo y donde ya se encontraba tedioso. Ha salido dispuesto a evangelizar paganos, pero no consigue los esperados triunfos de conversión. Y es que no depende de las cualidades personales ni del saber humano la conversión de la gente. Ha de ser la gracia del Espíritu Santo quien mueva las inteligencias y voluntades de los hombres y esto, ordinariamente, ha querido ligarlo el Señor a la santidad de quien predica. En este caso, el fruto de su misionar, tarda en llegar y con despecho se precipita Agreste en el sisma. Eustacio quiere recuperarlo, pero se topa con el espíritu terco, inquieto y sedicioso de Agreste que ha empeorado por los fracasos recientes y está dispuesto a aniquilar el monasterio. Aquí interviene Eustacio con un feliz desenlace porque llega a convencer a los obispos reunidos, haciéndoles ver que estaban equivocados por la sola y unilateral información que les había llegado de parte de Agreste. Restablecida la paz monacal, la unidad de dirección y la disciplina cobra nuevamente el monasterio su perdida prestancia. Sus grandes méritos se acrecentaron en la última enfermedad, con un mes entero de increíbles sufrimientos que consumen su cuerpo sexagenario el 29 de marzo del año 625. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias que en cada época de la historia de nuestro caminar cristiano nos has dado grandes hombres para que sean nuestros guías y ejemplos en la predicación del Evangelio. Que nuestro espíritu se fortalezca con el ejemplo de San Eustacio y que por su intercesión podamos cada día unirnos más a ti. Por Jesucristo nuestro Señor, San Eustacio, ruega por nosotros. Amén.